Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo videito de vuestro canal, yo soy Gabel y aquí vamos con un pequeño tip, quizá esto no sea lo habitual en el canal, pero bueno, me apetecía compartirlo, no por hacer algo distinto, sino porque esto os puede servir, aunque sea la reparación, como habéis visto ahí en el título del vídeo, o el intento de reparación, evidentemente si lo subo es porque lo he reparado al final, pero bueno, el intento de reparación o la reparación de este mando, pues se puede también traducir a muchos pulsadores de mandos de videojuegos que usan el mismo sistema, entonces bueno, primero vamos a proceder a ver cuál es el error o el fallo que tiene este mando, le tengo las pilas puestas evidentemente, las baterías, ¿vale? Ahí están, están llenas, o sea, no están vacías, eso es lo primero que tenemos que ver y después ver cuál es el fallo. Bueno, en este en concreto, el mando en realidad funciona, ¿cómo vemos que funciona? Sin tener la tele cerca, por ejemplo, como en este caso, pues bueno, en principio usando o viendo el mando a través de una cámara, este vídeo a lo mejor a muchos parece una perurriudada porque esto lo sabe mucha gente ya, pero bueno, por si acaso. Yo voy a usar la cámara del móvil, aunque ustedes lo vais a ver aquí igual, porque lo estáis viendo a través de mi videocámara, si nosotros pulsamos cualquier botón, pues como veis, se ilumina, no sé si se aprecia, a ver ahí, no sé si lo apreciáis un poco ahí, se ilumina en LED infrarrojo, ¿vale? Eso que significa, pues que en principio el mando, pues funciona, pero claro, después llegamos a otros botones y como vemos, pues no alumbra, ¿veis? No alumbra. Esto ya lo estoy viendo a través de la videocámara, para verlo más sencillo, también, a simple vista vosotros, pues podéis usar la cámara del móvil, ¿vale? Vamos a darle aquí a la cámara del móvil, eso es, y a través de la cámara del móvil, pues podéis ver si, a ver, que lo enfoque bien, si el mando funciona, ¿veis? Esto es un botón de los que funciona y este es uno de los que no funciona, este es apagado, ¿vale? Bueno, perfecto, pues lo primero que vamos a hacer es, bueno, descartar algunos fallos, evidentemente fallo de batería no puede ser, porque si no, no funcionaría ningún botón, no sería fallo del LED infrarrojo, porque si no, no funcionaría tampoco con ningún botón, y en principio, pues no sería fallo de ningún componente en sí, sería seguramente fallo de suciedad o de la placa en sí del mando que esté en mal estado. Vamos a abrirlo y para abrirlo, bueno, lo primero que tenemos que hacer es quitar las baterías, yo al menos las quito, ¿vale? En este modelo de mando, al menos, yo hablo de este modelo, aunque la mayoría de mando, tengo que decir, oye, el móvil, la mayoría de mando tengo que decir que no tienen, no tienen, para abrir con destornillador, ¿vale? Se abren, pues, palanqueando por su perfil. Podéis usar cualquier púa de plástico y tal, bueno, yo en esta ocasión es algo demasiado invasivo siempre el abrir un mando, porque siempre, pues, lo dañas un poquillo, o sea, lo que es la suavidad, pues, muchas veces termina jodiéndolo, pero bueno, yo lo abro así, ¿vale? Cuidado con los tajos y tal, por donde haya una holgurita más ancha, le hago un poco de palanca, como veis, y va abriéndose sus pestañitas. Evidentemente, por el final, cuando lo abres muchas veces, joder, vaya el móvil, lo voy a mutear un segundito, porque si no, cuando lo abres muchas veces, pues, se va, ya está, pues, cada vez se va desgastando más lo que es eso, ¿no? Pero bueno, bueno, en principio, lo abrimos así, ¿vale? Lo hacemos clic por el diferente largo del mando, ¿ok? Y cuando ya lo tengamos quitado, ya va saliendo mejor, ¿vale? Una vez abierto el mando, aquí tenemos la parte de la botonera, aquí la parte de la placa, como vemos un mando a distancia, y estos son casi todos, ¿vale? No tiene muchos componentes, ¿vale? No tiene apenas componente, ¿ok? Y esta es la parte de la botonera, que está, pues, por el interior, tiene un baño de grafito, que es un material conductor para, que al hacer presión en él, pues, bueno, la corriente fluya y mande la señal, ¿vale? Muchas veces por la suciedad, pues, se obstaculiza ese tacto, o sea, digamos, el que haga contacto lo que es el grafito con la placa. Y, bueno, vamos a proceder a limpiar tanto la placa como lo que son los botones internamente, ¿vale? Lo que son los botones. Yo voy a usar esto, ¿vale? Que es un lubricante, ¿vale? Que a la par, pues, hace de limpieza en lo que son componentes electrónicos. De hecho, no es conductor. En cuanto lo echemos ya podemos verificar si funciona, aunque no esté del todo seco. Pero, bueno, vamos a proceder a la limpieza. Yo voy a usar bastoncillos de las orejas, ¿vale? Bastoncillos del oído. Para limpiar, ¿vale? Entonces, a empezar voy a proceder a darle un repasillo a la placa, ¿vale? Y limpiamos lo que es en general, sin hacer tampoco mucha presión, ¿vale? Lo suficiente para que veamos que se está limpiando, ¿no? Mirad. No sé si se aprecia la suciedad. Pues vamos limpiando. También si tenéis algodoncito o algo que sea suave, pero que también os deje hacer presión, ¿vale? Pues vais limpiando lo que son los terminales de los botones. Porque esto a causa de la suciedad, pues, es posible que pase, pues eso que nos está pasando, que no funcione, ¿vale? Algunos botones. Porque la suciedad, yo que sé, imaginar una Coca-Cola que se derrama lo alto al mando, líquido, comida, que se haya colado entre los botones y haya colado al final dentro, pues eso hace a lo mejor que le haya llegado algún terminal y no funcione, ¿ok? Voy a darle ahora con la otra parte seca, por si acaso, para quitarlo más grueso, ¿ok? Y ya una vez más o menos tenemos la placa limpia, que vemos que está bien, que no tiene una suciedad menos visible, vamos a por la botonera, ¿vale? Ahora vamos a limpiar lo que es cada botón con el mismo líquido. También si queréis podéis echarle un poco de alcohol, ¿vale? No pasa nada, no pasa nada. Pero evidentemente esperad que se seque, ¿ok? Voy a echar un poquito de este líquido. Y vamos a ir uno por uno limpiando lo que es el grafito. ¿Vale? Recordad que este es el botón de encendido. Bueno, podemos quitar la goma de aquí si queremos, ¿vale? Pero bueno, en principio, como lo que quiero es verificar que esa sea la avería, pues voy simplemente a ir limpiando los contactos con lo que es la placa para ver si está en buen estado. Estos botones funcionaban, o sea que esto en verdad no hay problema en principio, pero ya les doy el repasito, ¿ok? Bueno, una vez que lo tenemos limpio, ¿vale? En principio yo no veo aquí tampoco suciedad, pues procedemos a montarlo y a montarlo y vemos a ver qué tal, a ver si funciona, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, una vez montado el mando, pues procedemos a ver si funciona. No voy a coger el celular porque yo lo estoy viendo a través de la cámara y ustedes también. Entonces, bueno, estos botones funcionaban antes, como veis. Este, por ejemplo, no funcionaba. Y vemos que todavía no funciona. Con lo cual, eso me da a entender que lo que es, vamos a proceder a abrirlo de nuevo, lo que es el, voy a quitar la batería, el grafito de las zonas que se han ensuciado, pues digamos que ha perdido, ha perdido fuerza el grafito, ha perdido cuerpo, con lo que no hace contacto. Así que vamos a proceder a abrirlo para ver para ver si vemos una solución posible, ¿vale? Venga, lo abro y ahora nos vemos. Bueno, he abierto el mando, voy a quitar esto para trabajar mejor, ¿vale? Voy a quitar de aquí lo que es lo que es la goma. Y como supuestamente este botón es uno de los que no funciona, ¿vale? Y como supuestamente ha perdido de aquí el cuerpo del grafito, con lo que no hace contacto, lo que tenemos que hacer es sustituirlo o ponerle más grafito, ¿vale? O ponerle algo que sea conductor. ¿Qué conductor que tengamos en casa y que nos pueda servir? Pues podemos usar, por ejemplo, papel de aluminio, ¿vale? Y bueno, como no, ir poniéndolo en los botones que no funciona con pegamento, ¿ok? Así que voy a abrirlo y ahora pues os voy a decir cómo lo voy a poner yo a ver si me funciona, ¿vale? Bueno, a ver, he cortado aquí un trocito de papel de aluminio, de papel de plata, más o menos a lo que es la medida del botoncito como veis, ¿vale? Este es el botón que no funciona. Para que no salga, pues le voy a dar un... O sea, para que no se salga, le voy a dar un puntico de pegamento instantáneo. Tened en cuenta que sea pegamento que no se coma la goma ni nada, ¿vale? Y es solo un puntito lo que hay que echar. O sea, eso que he hecho yo, pues ya es mucho, ¿sabes? Simplemente eso, para pegarlo. Y bueno, pues nos podemos ayudar con... Cuidadito con los deditos que se os pegan, con guantes o con los mismos palillitos del oído, ¿vale? Yo me voy a arriesgar a hacerlo así. Eso es. Y a untarlo ahí un poquito. Eso es. Y esperamos que se seque. Ya digo que me he colado un poquito, ¿eh? Le he echado más de la cuenta, pero... Pero bueno, esperamos que se seque. Y ahora, aunque solo haya puesto ese, nos va a servir de señuelo para ver si con esto ya funciona. Entonces, lo que haríamos sería, pues, apuntar en un papel los botones que no funcionan y hacer el mismo procedimiento en todos los botones. Y ya tendríamos el mando reparado. Pero bueno, eso vamos a ver ahora. Vamos a montar esto. Voy a esperar que se seque un poquillo y voy a montarlo y a ver qué tal, ¿vale? Venga, ahora seguimos. Bueno, pues ya he montado el mando. Voy a proceder a ponerle la batería. Ok, de nuevo. Voy a ponerla con su tapita. Y vamos a ver si ahora funciona. De nuevo a través de la cámara, ¿vale? No intentad verlo sin cámara. Si no lo vais a ver, pulsamos cualquier botón que antes funcionase para verificar. ¿Vale? Como veis, ahí se ilumina. Y ahora vamos a pulsar este, que antes no funcionaba. Y como veis, ya funciona. Ya hemos solucionado el tema de la conductividad. O sea, se ve que con la porquería que le ha entrado al mando, ya sea a través de los botones mismos o a través, quién sabe, de aquí, del propio LED o por las ranuras de las pilas, que por aquí es más difícil porque es más difícil que de la vuelta llegue aquí. Pero bueno, los líquidos, pues ya se saben. Pues aún así, bueno, mira, con un papel de plata, pues hemos logrado arreglar el mando. Así que nada, ahora me voy a apuntar un papelillo, todos los botones que no funcionan. Que bueno, este es otro, los de pasar programa tampoco. Y voy a ir poniendo papelito de plata, o papel de aluminio, o como lo queráis llamar, ¿vale? En cada botón, pegándolo para que no se salga. Y nada, y así tendremos el mando en funcionamiento de nuevo. ¡Vamos allá! A ver, un dato importante es que la plata, el papel de aluminio, no sobresalga tampoco del orificio de lo que es el botón, ya que entonces haría constantemente contacto con con la placa correspondiente a su botón de acción. Así que estaría siempre permanentemente pulsado. Entonces, una cosa a tener en cuenta que se fijéis que esté metida en su hueco y que sólo hará contacto, evidentemente, pues cuando se pulse, ¿ok? Pues nada, chicos, lo voy a montar a ver qué tal, ¿vale? Bueno, chicos, pues ya hemos montado el nuevo mando y ahora ya podemos proceder a verificar que funcionen todos los botones donde hemos sustituido, pues, su grafito original por el papel de aluminio o papel de plata, ¿vale? Como lo queráis llamar. Esto, ya digo, esta técnica, pues la podéis usar también en mandos de consolas que usen el mismo sistema. Que sí, que me podéis decir que con un lápiz de grafito podéis volver a pintarlo tal y cual, pero bueno, esto es algo como más permanente, ¿no? Y que si lo hacéis bien, pues os puede durar muy mucho. Así que nada, un saludo de Gabers y espero que os haya gustado este pequeño tip. Venga, saluditos. Chaito. 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 Chaito.